Nos perdimos en la ciudad, donde todo podía pasar Quería enseñarte cada parte y a tu poder de tu hogar De día empezamos a morir, de la tarde o el día en el cielo Pero en la noche tuvimos un poco de las calles de Madrid ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!